Hola, hay despistes de despistes, pero cuando se cometen en un asunto delicado cualquier trabajo periodístico queda valiendo dos pesos. Nos pasó esta semana, tuvimos que despublicar un video, corregirlo, volverlo a subir y hacer la respectiva rectificación, pero el daño ya estaba hecho. Y preciso con una alianza periodística que ha recibido muchos ataques y críticas, pero que sigo defendiendo, claro, si no cometemos errores como el de esta semana. La alianza es con el portal Cuestión Pública, tal vez lo han visto, y en particular con su proyecto Sabemos lo que hiciste, que es un ejercicio de revisión del patrimonio de más de 50 senadores, de sus empresas, los negocios familiares, la relación de sus allegados con el Estado. Y claro, no se trata de una investigación común y corriente que vaya en busca de una acusación puntual, específica, de algo impropio o algo ilegal. Es más, un ejercicio de transparencia, de eso que los policóticos tanto hablan de que su vida es un libro abierto y que están en una urna de cristal y tal. Pero cuando se hace público lo que hay en ese libro y se deja ver lo que muestra el cristal, se enfurecen y dicen que estamos dañando su buen nombre. En fin, siempre me ha parecido un poco extraño esa defensa de que no, ahí no hay nada y entonces ¿por qué lo publican pero les molesta que se sepa? Si no hay nada no les debería molestar que se exponga. En fin, ese es un debate interesante, pero nada tiene que ver con el grave error que cometimos esta semana y eso fue lo que nos pasó. Al relacionar un contrato de un miembro de la UTL de Paloma Valencia, mostrando el video además con el facsímil del SECOP, mencionamos un monto de 5.200 millones de pesos cuando claramente se veía que el contrato era por 5.200.000 pesos. Tremenda diferencia. Como les digo, tuvimos que despublicar el video, eliminar esa referencia y volverlo a publicar y empezar a corregir toda la promoción que se había hecho en redes y poner la rectificación en el video. Lamentable. Tuvimos despistes menos graves, pero despistes al fin de cuentas que vale la pena mostrar aquí. Hablando de trabajos periodísticos que se echan a perder por los despistes, este lunes festivo el equipo internacional se esmeró mucho con el equipo de diseño para presentar los candidatos a los candidatos a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Muy bien jalado el trabajo, pero al momento de pasarlo a la versión digital en el caso de la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, cuyos datos ciertamente la muestran o en muchas ocasiones como la primera en muchos asuntos, nos animamos demasiado y la pusimos como la primera candidata a la vicepresidencia en los Estados Unidos y no si es la primera mujer negra y la primera mujer inmigrante que llega a aspirar a la vicepresidencia, pero ha habido mujeres candidatas a la vicepresidencia otras dos antes que Geraldine Ferraro y Sarah Paley. Finalmente, arroba Osorius escribió en su jalón de orejas, solamente excluir, diferente de incluir. Y era suficiente, en una nota que hablaba de la decisión que tiene que tomar la corte para excluir la copa menstrual del cobro de IVA, como sucede con las toallas higiénicas y con los tampones y como es justo que suceda, por cierto, a pesar de que lo teníamos muy claro porque el título claramente lo decía, que la corte estudiaba si dejaba la copa menstrual sin IVA, pues al escribir el gancho hablamos de excluirla de los productos sin IVA, o excluirla de los productos con IVA o incluirla en los productos sin IVA, pero no ese enredo tan tremendo que armamos. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao.